En Japón el salario real aumentó el pasado mes de noviembre por primera vez en cuatro meses. Los analistas esperan que esta subida fomente el consumo interno y que compense los efectos de la desaceleración de la demanda externa. Este miércoles el Ministerio de Trabajo de Japón publicó un informe en el que se detalla que el nivel de los salarios, teniendo en cuenta los efectos de la inflación, aumentó 1,1% en noviembre con respecto al año anterior, a pesar del descenso del 0,1% sufrido en octubre. Este incremento es el mayor en términos anuales desde junio. Según los analistas, estas cifras podrían dar un respiro al Banco Central de Japón, que se ha visto en dificultades para lograr el objetivo de inflación del 2%.